Máscual, ¿qué opinas sobre el proceso que se está llevando en contra? Máscual, ¿conoces a los invitados que me están mencionando en este proceso? Máscual, dígale algo a la prenda, ¿por qué no? Máscual, dígale algo a la prenda, ¿por qué no? Estamos ricos. ¿Cómo se confió en usted para cuál es este caso? ¿Dice que usted que usa poder? A mí no hay por qué aplastarme nada, yo siempre me siento bien. ¿Y eso qué decirle que el método de la justicia de donde está? ¿Usted confía en la justicia? Cuidado con el caso. No, nosotros no hemos pedido plazo para nada, nosotros estamos listos para conocer, porque esta es una trama, esta es una conspiración del Ministerio Público y de un Estado, que no quiere, cada vez que Pascual es la posibilidad de salir de la cárcel, se están acercando, ellos se inventan otra cosa porque lo que no quieren es. ¿Con qué intención ellos hacen eso? Con la misma intención que no, que le hicieron 20 pedientes a Florian y con la misma intención que le hacen 20 pedientes a Cristina. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa intención? O que no salgan nunca de la cárcel o finalmente matarlos dentro de la cárcel para robarles sus bienes, eso es todo. Un Estado delincuente, una cantidad de funcionarios del Ministerio Público y de las autoridades policiales y militares, delincuentes, que se inventan los procesos. Ustedes me van a decir a mí que una gente que está presa en una cárcel de máxima seguridad, en una celda donde apenas puede moverse, dentro de esa cárcel tenía celulares, vipiaba, mandaba mensajes, dirigía unas redes desde criminal. Eso es una fábula. Y si era así, entonces el alcalde de la cárcel, el director del nuevo sistema penitenciario y la policía y todo lo que está relacionado con eso, son parte entonces de esa organización criminal. Recusaron a la magistrada. ¿Por qué la recusaron? Porque había un imputado y su abogado que no conocían la acusación, no conocen de qué lo acusan, no conocen el expediente. Entonces pidieron que se suspendiera a la oficina de que le era, que pudieran no tener una copia del expediente para poder asumir una defensa efectiva. ... y no conditions. ... ... ...